El patio de mi casa no es particular La puerta está abierta porque quieran entrar Del patio de mi casa se pueden cerrar Porque unos hombres de azul nos quieren echar Del patio de mi casa no nos echarán Y si nos echan otro patio vamos a ocupar Agáchate y vuélvete a agachar Que vienen los ministros y José María Azar Agáchate Y vuélvete a agachar Que vienen los ministros y José María Azar Agáchate y vuélvete a agachar Que vienen los ministros y José María Azar Agáchate y vuélvete a agachar Que vienen los ministros y José María Azar Cuando hay la señal vamos todos a cantar El patio de mi casa no es particular La puerta está abierta porque quieran entrar Y el patio de mi casa no nos echarán Y si nos echan otro patio vamos a ocupar Agáchate y vuélvete a agachar Agáchate y vuélvete a agachar Que vienen los maderos a desalojar Que vienen los maderos a desalojar Agáchate y vuélvete a agachar Que vienen los maderos a desalojar Agáchate y vuélvete a agachar Que vienen los maderos a desalojar Y la señal ahora viene Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video